Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi espacio estamos aquí con el psicoanalista Daniel Alberto Tardini que nos va a hablar de un tema muy importante para nosotros que es el coaching muy buenas Daniel cómo estás muy bien y encantado de estar en tu espacio un placer tenerte aquí Daniel cómo son los comienzos del coaching bueno en realidad hay muchísima información sobre cómo empezó a plantearse el coaching pero yo creo que básicamente para poder hablar realmente de los comienzos nos tenemos que referir sin duda a Tim Galway quien fue el creador del juego interior del tenis es un libro que se escribió inicialmente el coaching aparece desarrollándose en el ámbito deportivo ayudando a liberar el potencial de las personas y aumentar su rendimiento en donde se intentaba en lugar de enseñar directrices rígidas sobre la técnica dar lugar a que cada jugador pueda por sí mismo y con la ayuda del coach identificar sus dificultades ya sean del orden físico o psíquico registrarlas para luego transformarlas y poder así liberar el potencial de las personas y obtener una mayor efectividad en el juego a partir de ahí sobre finales de los 80 principios de los 90 aparece John Whitmore quien fue además discípulo de Tim Galway y empieza a implementar esos conocimientos y esas técnicas en el ámbito empresarial para también intentar mejorar el rendimiento de las personas dentro ya de las empresas no sólo del deporte sino más a lo que es la parte de digamos de un poco de empresas un poco de trabajo de grupo y todo eso claro ahí es un giro digamos el tema del coaching ahora bien yo creo que en la actualidad el auge de toda esta corriente a veces da lugar a que muchas empresas piensan en implementar estas técnicas como una herramienta de solución mágica y rápida sin comprender efectivamente el proceso de coaching a mí siempre me gusta aclarar porque a veces se confunden coach con coaching y son dos cosas distintas coaching es el trabajo que hace un coach con un equipo de personas para aclararlo a un poquito más podríamos precisar que la implementación del coaching no es el aprendizaje de las técnicas sino el trabajo y las relaciones que se producen en todo ese proceso se podría enseñar a otra persona a resolver un problema adquirir una nueva habilidad por ejemplo pero eso aunque pueda parecer algo exitoso y que da un buen resultado será simplemente un éxito limitado porque porque no llegará al límite de las posibilidades y deja las personas sometidas a la mirada de ese otro ese jefe ese mentor la mirada en este caso de la persona que toma la responsabilidad o por así que la que la empresa delega la responsabilidad en que el proyecto salga adelante como por así decirlo exacto y por lo general esos esos comportamientos no fomentan la creación y el desarrollo del equipo donde prácticamente no se puede ver más allá de los propios objetivos planteados inicialmente y no teniendo en cuenta algo muy importante que a modo de introducción quería aportar hoy que es el deseo de los que forman ese equipo el deseo si deseo tomado como ese vehículo principal de todas nuestras motivaciones para para poder aclarar un poquito mejor esto no psíquicamente hablando todos tenemos un sistema de pensamiento pensamos yo estoy pensando en este momento y ese pensar como todo pensar está siempre bien visto que es mejor que pensar pero si ese pensamiento viene dirigido y además con presiones termina siendo un pensamiento parasitario porque porque piensa siempre lo mismo y además constantemente se contamina y con el riesgo de caer en la queja permanente no esta queja inmovilizadora que si tuviera tal cosa tal otra un sueldo mejor menos carga horaria y unos cuanta cantidad de etcétera etcétera que ahí ya no tenemos posibilidad de expansión claro entonces como te decía nosotros tenemos un registro de pensamiento que es el registro de lo simbólico y tenemos un registro del imaginario que es el de la fantasía pero además tenemos un registro real que nos compone que nos constituye que es el goce el goce en el sentido psicoanalítico bueno son conceptos que no voy a entrar a desarrollar ahora pero para entenderlo un poquito es como decir nosotros somos sujetos de los pensamientos de lo racional del imaginario pero también es decir somos sujetos del goce que significa que registramos permanentemente lo placentero y lo displacentero es decir como no está yendo con nuestro goce esto traducido un grupo de trabajo a un equipo quiere decir que además de tener un objetivo lo mejor definido posible unas metodologías de trabajo un buen coach debería trabajar estas instancias ya que en cada equipo de trabajo y en cada empresa y en cada persona hay siempre algo del deseo que es lo que lo motiva lo que le da esa energía que hace que sintamos ganas de desarrollarnos ahí porque traigo un poco esto porque muchas veces cuando cuando nos consultan y prestamos un poquito de atención a esto vemos que cuando el deseo está detenido está está inmovilizado las personas empiezan a reproducir formas ritualizadas de trabajo que seguramente desencadenarán rutinas que frenan toda posibilidad de creación y de desarrollo porque el deseo en un grupo el deseo se mueve el deseo circula el deseo se desplaza en cambio cuando el deseo está paralizado y detenido por formas rutinarias de trabajo nos encontramos que en la mayoría de los casos produce inhibiciones produce de síntomas y muchas veces angustia y ahí coaching tendría algún papel para actuar sobre eso el coach por ejemplo la persona del facilitador el mentor por supuesto claro hay que tener en cuenta que esas inhibiciones y esos síntomas que son con frecuencia lo que nos encontramos muchos grupos de trabajo que por lo general se encuentran atascados y productivos desmotivados por eso creo que un buen proceso de coaching tiene que poder ver más allá de las dificultades aparentes si aparte de todo lo anterior que así se viene trabajando no como marcarse unos objetivos un tiempo una dinámica un presupuesto aparte de todo eso tiene que saber identificar justamente que no se paralice el deseo sobre todo identificar estas quejas generalizadas intentar operar despejando y dando lugar dando cabida a ese motor que es el deseo generando procesos facilitadores para que esa energía que el deseo es esa energía que nos hace levantar todos los días por la mañana cuando esto falla caemos en una cuestión depresiva y si si nos referimos a la melancolía directamente no nos levantamos nos dejamos morir pero eso ya en el terreno de la clínica sí pero casualmente en la cuestión grupal digamos cuando el deseo se empieza a generar se transmite se desplaza de una persona a otra se contagia y es ahí donde se dejan de producir inhibiciones y empieza a operar lo que es todo el desarrollo muy bueno muy bueno daniel la verdad que es un tema apasionante me imagino que esto era para hablar horas y horas y esto es solamente lo seguramente la punta del iceberg dice daniel muchas gracias una vez más un placer tenerte aquí y esperemos poder contar con tu presencia a la próxima vez y bueno y tener un aporte totalmente enriquecedor desde un punto de vista de lo que es la psicología por supuesto nos han encantado de venir y espero bueno poder haber aportado aunque sea un poquito con una visión distinta a este mundo maravilloso que es el coche muchas gracias amigos hasta la próxima y